Esta semana se presentó en Managua la quinta edición del informe sobre el estado de la región, un análisis independiente y multidisciplinario que se realiza más o menos cada cuatro años sobre el desarrollo de los países centroamericanos. El estudio es elaborado por más de 60 investigadores y académicos de todos los países de Centroamérica y analiza las tendencias de la región, atendiendo a los factores económicos, políticos, institucionales, ambientales y la participación ciudadana. El último informe se realizó en el 2011 y en este estudio en particular se pone un énfasis especial en torno al desafío estratégico de la región en materia de educación de calidad. Y el problema de la exclusión educativa y laboral de los llamados NIT-NI, los jóvenes en edades entre 15 y 25 años que no estudian ni trabajan. Y para conocer los principales hallazgos de este informe regional y las implicaciones que tiene para Nicaragua, nos acompaña Alberto Mora, experto en temas de desarrollo, coordinador de esta investigación. Buenas noches Alberto. ¿Qué tal Carlos Fernando? Gracias por la invitación. El último informe del Estado de la región se conoció en 2011. ¿Cuáles son los principales hallazgos que resumen la situación actual en cuanto a las condiciones de vida de las personas? Empecemos con lo más importante, que es el bienestar de la gente. ¿Ha mejorado el bienestar de la gente o sigue estando dominada Centroamérica por esa tendencia, como dicen algunos, al crecimiento de los ultra ricos? El informe plantea que Centroamérica en su conjunto en el 2015 estaba mejor que en el 2010 cuando publicamos el anterior informe, no solo porque se logró recuperar en materia económica de los impactos de la crisis del 2008-2009 y las economías mostraron algún nivel de dinamismo, sino también porque los países tuvieron mejoría en indicadores sociales clave como el aumento de la esperanza de vida, la reducción de la mortalidad infantil. Todos los países incrementaron la inversión social, tanto en educación como en salud. En el caso de educación, eso permitió incrementar, mejorar las coberturas educativas en todos los niveles, en todos los países. Hay pues mejoras. Sin embargo, el informe plantea que una mejor situación no es necesariamente una buena situación. Y este auge no solo duró muy poco, sino también fue insuficiente para modificar aquellos desafíos estratégicos históricamente postergados del desarrollo de la región. Y me refiero a pobreza, a exclusión, a esta concentración significativa de los ingresos de la riqueza en un grupo muy reducido de población. Estas condiciones prevalecen en la Centroamérica que el informe dibuja. El informe habla de Centroamérica como región, como un todo. Se detiene también a observar diferencias por países, pero también describe la diferencia entre lo que llaman una zona sur de Centroamérica más dinámica, integrada por Costa Rica y Panamá, y por otro lado está el Triángulo del Norte con más déficit en algunos de los temas que has mencionado, sobre todo en el campo social y económico, con problemas particulares relacionados con la inseguridad ciudadana. ¿Dónde calza Nicaragua en esas, como dicen, Centroamérica de dos distintas velocidades? Bueno, Nicaragua estaría en ese conjunto de países del centro y norte de la región, los más rezagados. Y lamentablemente hay que señalar que esta mejoría que el informe documenta en materia social, en materia económica, en alguna medida en materia ambiental, se produjo a un mayor ritmo en los países del sur de la región, Costa Rica y Panamá, que en los países del centro y norte, lo cual generó que hacia el 2015 la región internamente tuviera unas mayores brechas entre ese sur relativamente más desarrollado y un centro norte con persistentes rezacos. Nicaragua pertenece a esa parte sur, pareciera únicamente en el tema de seguridad ciudadana, es decir, los índices de nuestro país en materia de homicidios y de otros indicadores se parecen más a los de Costa Rica y Panamá que a los del Salvador, Guatemala y Honduras. Sí, definitivamente. Pero para Nicaragua hay resultados positivos que sobresalen en el contexto regional, por ejemplo, su nivel de desempeño económico fue después de Panamá el segundo país con mayor dinamismo durante el periodo 2010-2013. Además, Nicaragua junto con Honduras, en materia ambiental, por ejemplo, son los únicos dos países que tienen crédito ecológico, es decir, que la cantidad de recursos con los que cuentan todavía son suficientes para soportar los niveles de consumo y de contaminación que están generando las actividades productivas y otras actividades humanas. Entonces, bueno, hay también resultados positivos. En materia de educación hay que destacar, por ejemplo, que Nicaragua junto con Honduras y Guatemala son países cuyo bono demográfico se terminará después del año 2035, lo cual les da mucho más margen de maniobra para aprovechar esta coyuntura que es determinada por flujos crecientes de población de edad joven y edad productiva. Esto fue lo que aprovecharon los tigres asiáticos allá por los 80 y 90 para dar saltos muy significativos en materia de crecimiento económico y desarrollo. Vamos a volver más adelante en el tema de la educación, pero detengámonos en lo que surge en este informe como un gran factor diferenciador de Nicaragua en relación al resto de países, el tema político. Aquí se muestra un cierto dinamismo democrático en los distintos países en cuanto a iniciativas de participación ciudadana, protestas masivas de la población en cuanto a temas de corrupción, iniciativas de rendición de cuentas de parte de algunos de los órganos del Estado, pero lo que en Nicaragua se ha dado y con mayor énfasis en estos últimos cuatro años más bien es un grado mayor de concentración del poder, al punto que vamos a tener elecciones acá en noviembre y para la mayor parte de la población nicaragüense está claro que no son elecciones ni limpias, ni transparentes, ni competitivas. Pareciera que Nicaragua en ese sentido va en una dirección opuesta al resto de Centroamérica. En materia político institucional, el informe documenta que el proceso de consolidación de las democracias no ha concluido, más bien encontramos institucionalidades débiles con pocas capacidades para dar servicios básicos a la población y quizás en el ámbito de la administración de justicia es donde ese proceso de democratización, de construcción de institucionalidad democrática ha sido más débil en todos los países. Bueno, en el caso de Nicaragua, en materia electoral, el ámbito en el que este proceso de democratización pues muestra sus mayores logros, encontramos en Nicaragua ciertas regresiones, cierta involución, no sólo por la falta de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado, esto es un principio básico de la democracia, poner grillos a cuidar grillos de alguna manera. Esto lamentablemente en el caso de Nicaragua, prácticamente el Ejecutivo ha logrado cooptar, digamos la mayor parte de la institucionalidad y además en materia electoral, si por ejemplo revisamos los informes de las misiones internacionales de observación, lo que encontramos es que en el caso nicaragüense junto con el de Honduras, estas misiones han señalado, por ejemplo, que los padrones electorales son del todo no confiables, en el caso de Honduras y Nicaragua, en el caso de Guatemala y El Salvador requieren ser depurados y actualizados. Pero lo más grave todavía es que las recomendaciones que la misión de observación electoral tanto de la OEA como de la Unión Europea hicieron después de las elecciones del 2011 en Nicaragua no fueron atendidas en absoluto al grado de que en esta elección que se llevara a cabo el 6 de noviembre no hay observación internacional, no hay observación nacional independiente por un acto prohibitivo de parte del Poder Ejecutivo. Hablemos del tema de la seguridad y las relaciones cívico-militares que han estado en el tapete de la discusión en Nicaragua, por lo menos en los últimos días, dado que el viernes pasado se celebró el Día del Ejército. ¿Ha avanzado el Triángulo del Norte en el combate al crimen organizado, las maras, el narcotráfico? ¿Cómo anda la relación del gasto militar de los gobiernos como porcentaje del gasto total? Nicaragua aparece en los datos del informe como el país que tiene en proporción al gasto total un gasto militar un poco menor. Ahora, ¿está adquiriendo nuestro país un nuevo armamento ruso, tanques que desfilaron el pasado fin de semana? Alguna gente dice que los tanques son meramente, tienen una significación simbólica, pero en otros países de Centroamérica se empieza a hablar como que se estaría disparando una carrera armamentista. ¿Logra el informe captar hacia dónde van las tendencias del gasto militar? Efectivamente. El informe documenta que durante los últimos 10 años los ejércitos en Centroamérica se vieron fortalecidos no sólo en materia de compra de armamento y equipo militar, sino también en materia de recursos humanos. En el caso de Guatemala, El Salvador, Honduras, la planilla de las Fuerzas Armadas se incrementó en más de un 50%. Las compras de armamento y equipo militar a los Estados Unidos durante el periodo 2004-2014 fueron de cerca de 2.015 millones de dólares. Tres cuartas partes de estas compras fueron realizadas por Honduras. Bueno, como resultado de este proceso, pues el gasto militar por persona se incrementó en el caso de Honduras de cerca de 9 a 31 dólares por habitante y en el caso de El Salvador alcanzó 41 dólares por habitante. Bueno, esta es una situación que, sin embargo, no necesariamente debería per se implicar riesgos para la estabilidad política y la vida democrática, si paralelamente se diera un fortalecimiento de las instituciones del Estado de Derecho que garanticen la subordinación del poder militar al poder civil. Lamentablemente, como dije hace un rato, en Centroamérica todavía los Estados son débiles y esta parte del Estado de Derecho es quizás el ámbito más frágil de esa institucionalidad. ¿Cómo se posiciona Centroamérica como región para enfrentar sus dilemas estratégicos? Desde hace varias décadas se viene hablando de las iniciativas de integración regional, hay instituciones e instrumentos, como es el caso del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. ¿El SICA y las instituciones regionales son realmente un activo para la región para promover estas, para enfrentar estos desafíos o están empantanados? Y te pregunto esto porque el año pasado vimos a raíz de los problemas migratorios en la región que son permanentes y que se agravan con la presencia, por ejemplo, de cubanos, ahora haitianos y africanos, que Centroamérica no tiene ni siquiera capacidad para dialogar y ofrecer una alternativa concertada en la que participen todos los países enfrentando este tipo de problemas. Bueno, eso contrasta, esa debilidad que usted señala de la institucionalidad para realmente jugar un rol protagónico en coyunturas compartidas entre los países o de carácter regional, contrasta con la realidad y los desafíos que hoy por hoy afectan a los países que crecientemente tienen ese carácter transnacional. El crimen organizado, la geopolítica del narcotráfico nos implica a todos, a los siete países no escapa ninguno. El tema del cambio climático, lo que eso significa no solo para los niveles de riesgo y vulnerabilidad que ya de por sí son altos en una región que históricamente ha sido impactada por los fenómenos extremos de la naturaleza, sino también en materia de actividades económicas tan significativas como la agricultura en las zonas rurales es un factor determinante del acceso a los alimentos por parte de la población. O, por ejemplo, el tema de las migraciones, como usted mencionaba, son fenómenos que nos unen. La volatilidad de la economía mundial, bueno, cada vez son más ese tipo de fenómenos que teniendo una plataforma regional podríamos lograr mejorar nuestros márgenes de maniobra para enfrentar esas situaciones y también optimizar los recursos que los estados dedican a la política pública para enfrentar esas situaciones. ¿Dónde aparecen o dónde calzan en estos dilemas los grandes grupos empresariales privados centroamericanos que están regionalizados desde hace mucho tiempo y que tienen muchísimo poder para incidir en las políticas públicas? ¿Son ellos parte de la solución o son parte del problema? Es decir, ¿están aportando a una visión concertada regional o simplemente están enfocados en su propia dinámica económica empresarial particular? Bueno, los empresarios tienen su organización a nivel regional centroamericano, incluso participan en los espacios del sistema de la integración centroamericana y quizás es uno de los sectores más integrados de Centroamérica. Esa sí es la integración real que se da sobre la base de los flujos de comercio, de los flujos de capital, las inversiones transnacionales y lo que el informe señala en materia de integración es que los estados no han terminado de valorar el espacio regional como esa plataforma para la gestión pública, para el desarrollo de políticas públicas. Y eso se refiere a un tema de voluntad política. Imagínese usted que en este informe por primera vez en 20 años tuvimos acceso a alguna información sobre el presupuesto del sistema de la integración centroamericana. Y lo que encontramos es que del presupuesto del 2014, del principal grupo de secretarías y órganos de la integración, las cuotas de los países cubren apenas el 60% de ese presupuesto. ¿Cuándo? No están morosos los países. Bueno, una institucionalidad de los estados, porque la integración es de los estados, cuyos socios apenas aportan un 60% de los gastos para garantizar la operación de ese sistema, evidencia claramente un nivel de priorización de esa plataforma y de ese músculo. ¿Hay gobiernos en particular que están morosos? Bueno, no tenemos acceso a esa información, pero lo que sí sabemos es que las cuotas no necesariamente son pagadas con puntualidad por los estados miembros. Vamos al tema de la educación, que es identificado como uno de los grandes desafíos estratégicos. Se habla mucho de la educación de calidad, pero se podría correr el riesgo de que esto se vuelva como un lugar común, ¿no? Es algo políticamente correcto. Todo el mundo está a favor de la educación de calidad. ¿Qué es lo que hace falta para que esto realmente sea un motor del desarrollo centroamericano? ¿Qué propone en el informe? Bueno, en el informe lo que se señala es que la región no solo tiene problemas de calidad, sino tiene problemas de cobertura en materia educativa. Si bien a nivel de primaria prácticamente todos los países tienen coberturas universales cercanas o superiores al 90%, en preescolar y en secundaria se reducen a menos de la mitad. En el caso de preescolar, por ejemplo, a nivel promedio regional, la cobertura en Centroamérica es cercana al 50%, cerca de 16 puntos menos que el promedio de América Latina. Y en el último ciclo de secundaria estamos todavía en una cobertura inferior, 28 puntos menos que el promedio de América Latina. Bueno, la exclusión del sistema educativo es tal que de esta población de 15 a 24 años, prácticamente a nivel regional, 6 de cada 10 están fuera de los colegios. Y ahí lo que estamos haciendo es perdiendo talento clave, talento clave que nuestros países, que nuestras economías están necesitando, no solo para impulsar el crecimiento, sino también el desarrollo. Cuando nuestras sociedades estén envejecidas, que en el caso de Costa Rica y Panamá, eso sucederá en los próximos 10, 20 años, la única forma de viabilizar el crecimiento económico será sobre la base de altos niveles de productividad. Dijiste 6 de cada 10 jóvenes que no están en el sistema educativo y también están fuera del trabajo, ¿o es solamente de la educación? Están fuera de la educación. Muchos de ellos están en el mercado laboral. ¿Pero qué sucede? Por su baja edad, falta de experiencia y bajo nivel educativo, su inserción es en puestos de trabajo de muy baja calidad, precarios, de muy baja remuneración. Eso puede significar a corto plazo un beneficio, pero a mediano y largo plazo es una postergación. Este informe, Alberto, que ya se presentó en Guatemala, se ha presentado también en Managua, supongo yo que es un instrumento de análisis y debate para los tomadores de decisiones en la región, que no solamente son los gobiernos, también la sociedad civil, la academia, los empresarios. Ahora, presupone la existencia de un debate. Y pregunto esto porque en Nicaragua lo que hay es un monólogo oficial. Participa la sociedad civil, discute, pero no hay un debate nacional. ¿En los otros países hay un debate sobre este informe? Bueno, es lo que estamos procurando promover. Este informe es una invitación, producto de múltiples esfuerzos de instituciones, sectores académicos, de producción de información, etcétera, para conocer, pero también para reconocer nuestra realidad nacional desde una perspectiva distinta que es la perspectiva de los desafíos, pero también de las oportunidades que en Centroamérica trascienden a fronteras territoriales entre los países y de alguna manera nos afectan. Para las personas interesadas en estudiar, ¿el informe está disponible, abierto al público, en algún sitio? Completos los contenidos, al igual que las cerca de 40 investigaciones que sirvieron de insumo para el informe, las bases de datos, etcétera. Todo está disponible en nuestro portal que es www.estadonacion.or.cr Gracias Alberto Mora, coordinador de la investigación de la quinta edición del Estado de la Región.